Leidy, dime, ¿de qué pescado se suele rellenar generalmente, pues, una aceituna? Eh... la sardina. No me jodas. ¡La anchoa! ¡La anchoa, la anchoa, la anchoa! ¡Ojo! ¿La sardina? ¿Alguien ha probado a meter una sardina en una aceituna? Para mí no entra. Para mí, para mí, ¿eh? ¡La anchoa! Es broma, es broma, Leidy, porque es para que te rías un poco. Era la anchoa, ¿no? No, es la anchoa. No te puedo dar por buena la sardina. Bueno, sería nueva cocina. Seguramente hay alguien que lo haya hecho, pero no... Lo haré.